¡Gloria a Dios! ¡Mánate a la televisión! ¡Mánate a Anacuri! ¡Si va fuera, por favor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! reactions La trompeta ya sonó y que no comenzó Cristo hizo libre, que no era la virtud Mis pecados levantó y su gracia alcanzó Y ahora me gritando con el corazón Si no fuera por su amor Porque esto te da dolor Si no fuera por su amor Llegó a la vida Si no fuera por su amor ¿Dónde estuviera yo? ¿Dónde estuviera yo? ¿Dónde estuviera yo? Si no fuera por su amor Si no fuera por su amor ¿Dónde estuviera yo? Si no fuera por su amor Si no fuera por su amor Si no fuera por su amor ¿Dónde estuviera yo? Hasta ahora, su amor Gran canción, quizás los dos, quizás los dos